¿Dónde estamos? Un programa por la libre información, nuestra república, y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas, www.libertas.uy Muy bien, continuamos, eh, por X30 Radio Nacional, once treinta M por aire, radionacional punto com punto U y por internet para el mundo, estamos en Facebook para el mundo también, en donde estamos, por ex, arroba en donde estamos, Instagram en donde estamos, Uru, en nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos, en la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, en este día martes, en este día martes cinco de diciembre, y está con nosotros el doctor Felipe Schipani, a quien agradezco un montón, como lo hace siempre, en tiempo y forma, desde hace cuatro años, prácticamente, sí, cuatro años, prácticamente, nuestro columnista, junto a prestigiosos columnistas de del programa, el doctor Felipe Schipani, diputado por el Partido Colorado, el grupo, el grupo, se dice no, como se dice, este, agrupación, en nuestro país, ciudadanos, y el Partido Colorado está ya en una interna, intensa, ¿Eh? De campaña pre-presidencial, con candidatos de todo tipo, no puedo decir, y color, porque es dentro del mismo partido, ¿Cómo te va, Felipe? Gracias por estar, ¿Eh? Rubén, audiencia, bueno, un placer estar un un martes más, y efectivamente, tú hablabas de de campaña, justo estamos en Maldonado, acompañando a a nuestro candidato Robert Silva, que está teniendo actividad en el departamento en el día de hoy, y bueno, y con muy buen suceso, la verdad que hemos tenido en estos últimos días, excelentes encuentros en diferentes departamentos, el sábado estuvimos en un impresionante acto del Partido Colorado, de Marcelo Malaquina, en Salto, hemos estado recorriendo distintos lugares del país, y notamos que hay un resurgir colorado, ¿No? Que hay una rebeldía colorada que está expresándose con una candidatura como la de Robert Silva, que creo que está haciendo que muchos colorados vuelvan, vuelvan al partido, que que vuelvan a tener esa energía, esas ganas, generar esa mística, claro. Este, por tanto, yo creo que al Partido Colorado, el que muchos daban, era una situación crítica, bueno, va a ser la la sorpresa de la elección, ¿No? Muchos lo daban al Partido Colorado, y lo siguen dando en el CTI, ¿No? Pero por lo que está diciendo, hay hay un despertar, un renacer, afortunadamente, de un montón de gente en el interior del país, por ejemplo, que dicen, bueno, el Partido Colorado se tiene que revitalizar, este, hay una especie de despertar contra algo que se nos viene, que es muy peligroso, además, ¿No? Muy peligroso, como podría ser un eventual este cuarto gobierno del Frente Amplio. Felipe, podemos decir que el Partido Colorado volvió a abrir las ofertas desde distintas líneas, si vos querés, de acción política, hasta incluso con perfiles ideológicos, ¿Es el Partido Colorado de otrora, aquel Partido Colorado con la línea más de centro, la línea más hacia la derecha, y la línea más hacia la izquierda? Están esas tres alas, ¿Te acordás que se hablaban de de dos alas y un centro? Bueno, hay varios candidatos, hay hay varias corrientes, y eso creo que es muy positivo, porque hace que la oferta electoral sea más atractiva, que sean más los los grupos que estén traccionando, y eso va a tener su correlato electoral, no tengo la menor duda. El Partido Colorado es fundamental que que crezca, que tenga una buena performance electoral, para garantizar el triunfo de la coalición, ¿No? Sin un Partido Colorado fuerte, sin un Partido Colorado que logre captar esos votos de centro, que son los que definen cualquier elección, no hay continuidad de la coalición en el gobierno. Exacto, exacto. Y personalmente yo creo que el Partido Colorado tiene mejores candidatos que los que, por ejemplo, puede presentar el Partido Nacional. Por tanto, vamos a una disputa en octubre, en donde creo que la propuesta colorada, y seguramente sea Robert Silva el candidato, este, puede ser mucho más atractiva. Eso lo decís porque formás parte de Robert Silva, o lo decís como un analista objetivo del panorama electoral de la interna del partido. No, como un analista objetivo. Yo creo que de los candidatos colorados, él es el que tiene mayores condiciones como para para representarnos de la mejor forma en octubre. Pero hay candidatos fuertes, ¿No? Hay candidatos fuertes, porque tenés al ingeniero Gabriel Gurméndez, que tiene una trayectoria importante, un reconocimiento público importante. Tenés a Subía, que, bueno, es una personalidad muy conocida también. Este, está Tabaré Viguera, ¿No? El, el ministro de, de turismo, que está haciendo una muy buena gestión turística, ¿No? En el turismo. Y, y me olvido del otro candidato. Bueno, no, hoy tenemos seis candidatos, seis candidatos. Seis candidatos. Exacto, pero, pero eso es muy bueno, habla de un partido que está vigoroso, de un partido que, que tiene muy buenos candidatos, este, personalmente creo que el mejor es Robert, a ver, no, no, no quiero decir con esto que nosotros no sean buenos. Creo que el, que reúne la, las mayores condiciones para representarnos es, es Robert Silva, por lo que fue su gestión en la ANEP, porque ha sido un hombre que, pese a todos los obstáculos y dificultades, ha concretado, bueno, la transformación educativa, que durante veinte años se postergó en el país, que por distintas presiones, eh, no se hacían, eh, se dilataban, bueno, y ha demostrado ser un hombre que ejecuta. Entonces, el país necesita, en el gobierno, alguien que tome decisiones. Sí, pero no solo ejecutar, eh, se requiere que el contenido de la ejecución también sea aprobado por la, por la población. Bueno, por supuesto. No se trata solo de gestión en política, sino también de ideas y de estructura. No, bueno, eso está descartado. ¿Sabes lo que pasa, Rubén? La, la educación, lo que había que hacer en educación, estaba sobrediagnosticado, todo el mundo sabía lo que había que hacer, ¿no? Sí. No fue ninguna originalidad ni ni ninguna genialidad lo que se hizo. Simplemente se implementó lo que durante tanto tiempo se decía por parte de varios actores que había que hacer, pero nadie hacía. Este, y, y, y en ese sentido creo que eso es, es un plus, es un hándicap que él tiene, que le permite además, este, presentarse ante la ciudadanía y decir, bueno, cambiamos la educación, ¿no? Que, que quizás sea de los cambios más complejos, más ardos, tenemos credenciales como para afrontar otras transformaciones que tiene que hacer el país. Y ese va a ser el gran dilema de la elección próxima. Eh, o optamos por seguir adelante con los cambios y las transformaciones que quedan por delante, muchas de las cuales ha iniciado este gobierno, o volvemos para atrás, o volvemos, ya no al dos mil diecinueve, al último gobierno del Frente Amplio, volvemos a la peor versión del Frente Amplio en toda su historia, porque ya no están a Tori, ya no está Vázquez, que garantizaban moderación, que garantizaban cierto criterio de razonabilidad. Hoy tenemos un Frente Amplio con una mayoría del Partido Comunista, con una influencia fenomenal del PIT-CNT, que están planteando, bueno, este plebiscito populista, chavista, ¿no? Que le genera, genera distintas situaciones que, que, que nos retrotrae a a una situación que, que, que es muy triste porque la hemos vivido en toda nuestra América Latina. Entonces, volvemos a un Frente Amplio. Buscan, buscan lesionar de gravedad a la convicción. Y, y es un salto al vacío, ¿no? Sí. Y es un retroceso, porque, además, Orsi y el Partido Socialista, ya han dicho que si llegan, van a desmantelar la, la transformación de la educación. Te agrego otra, sabrás. En el plenario último del Frente Amplio se decide que si son gobierno van a, a crear el Ministerio de la Mujer. Más gasto de Estado, más Ministerio. Y seguramente, mirá lo que van a hacer. Eso es una proyección lógica que yo hago. No tengo, digamos, datos concretos, pero es lógico o verosímil pensarlo. Van a desmontar servicios descentralizados, que son ministerios encubiertos por infraestructura, por cantidad de empleos públicos, y van a pasarlos a ser ministerio, de pronto ese y alguno más, y van a crear nuevos servicios descentralizados. ¿Qué quiero decir con esto? Más y más gasto del Estado para el contribuyente uruguayo, que va, se va a ver cada vez más ahogado por impuestos prácticamente confiscatorios. Ese es el Frente Amplio, en un aspecto, ¿no? Negativo, va a tener otros que bien estás, este, diagnosticando. Cuidado con un Frente Amplio nuevo en el gobierno, ¿no? Además, la Constitución, bueno, ya, ya la pretenden destrozar con este plebiscito, o sea, nos dejarían un, un instrumento constitucional inconducente, insustentable, contradictorio en sí misma, un desastre. Porque además es absolutamente contradictorio lo que se está planteando, porque, por un lado, el Frente Amplio dice que si llega al gobierno, va a generar un gran diálogo, ¿no? Este, de la seguridad social y a reformar la ley que se aprobó. Pero eso es totalmente contradictorio con con el plebiscito. O sea, el plebiscito resulta ganancioso, los efectos para el país van a ser terribles. Terrible. Porque es un plebiscito populista. Totalmente. Es un plebiscito que le confija el dinero a los trabajadores que aportaron durante años a la SAFAP. Prohíbe actividad empresarial. Es un plebiscito que establece la edad de retiro en la Constitución, ¿no? Este, que lo que va a generar es que el sistema colapse, ¿no? Porque si tú estableces por Constitución la edad de retiro de 60 años. Claro. En un país que lo ha demostrado el último censo, que viene decreciendo en su tasa de natalidad, en donde cada vez hay menos trabajadores, en donde cada vez hay más personas jubiladas y pasivas. A ver, y en un país además, y en un mundo, afortunadamente, donde la expectativa de vida ha crecido notablemente, es demagogia puro, no tiene forma de financiamiento. Entonces, es contradictorio plantear ese plebiscito con plantear un diálogo. Totalmente, coincido contigo totalmente. Pero agregale además que ellos plantean prohibir la actividad de las SAFAP privadas por normativa constitucional y contradice gravemente los principios constitucionales de el derecho de propiedad como un derecho inviolable, artículo 32, 36, artículo 7. Y además el 36 dice, todo emprendimiento que sea legítimo está cobijado por la Constitución, es decir, emprendimiento industrial, comercial, profesional. Es, es, o sea, es dejar a la Constitución como un instrumento esquizofrénico que se contradice a sí misma. Vos como abogado lo sabes muy bien que una ley orgánica no puede tener normativa antagónica porque rompe la organicidad una norma. Y máxime cuando se trata de la Constitución de la República. Es decir, es un atentado violento y criminal contra la Constitución. Siento un mal precedente, siento un mal precedente hacia el exterior porque se va a dar la gran maduro, como decís, es decir, de la Constitución le van metiendo cositas que va a llegar un momento que van a decir, mira, no precisamos una Asamblea Nacional Constituyente para tirar abajo la Constitución y hacer una Constitución ya socialista, marxista. Si ya lo vamos haciendo, ya lo vamos haciendo a través de mecanismos plebiscitarios, ¿no? Es esa la jugada, ¿eh? Del Partido Comunista, mirá que es esa. Y además, imaginate ya la distorsión en los mercados, ¿no? Jugando con la plata de la gente, jugando con la plata de empresas que son rentables. Eso retrae al mercado, porque ya este este dato de que se va a jugar a la ruleta rusa con esto, ya los mercados no tienen confianza, ya los retraen. Que yo lo dije a la editorial. Totalmente. Por eso, esa versión que se nos quiere vender, ¿no? Del frente amplio socialdemócrata, del frente amplio moderado, no. A ver, Orsi es un lobo vestido de corderito, ¿no? Porque aparece como un simpático socialdemócrata, pero Orsi, recordemos, integra el ejecutivo del MLN, ¿no? Sí. Este, y anuncia ahora como ministro de economía, bueno, a un hombre moderado, un hombre que viene de la actividad privada, pero, ¿cuánto, cuánto puede durar como ministro de economía? Tres meses, cuatro meses. Los quiero ver al primer presupuesto, cuando les venga a exigir la barra del MPP, el Partido Comunista, que hay que aumentar el gasto, que hay que dar para acá, que hay que dar para allá, que el tema de los equilibrios fiscales no, no es tan relevante. Los talibanes, tupámaros y comunistas en la OPP, ¿te acordás? Que van a empezar a decir, hay que aumentar el gasto acá y allá, hay que sacar acá, y bueno, empiezan las dos. No sé si a esta vez van a estar muy unidos, porque es Partido Comunista y MLN, prácticamente van a van a gobernar juntos y llegaran, esperemos que no. ¿Te acordás cuando? ¿Vos fuiste a ver títeres cuando eras niño? Sí, claro. ¿Te acordás que uno se reía, veía los títeres, se movían y hablaban, y apenas se veían como unos hilitos, ¿no? De los títeres que no se ven, te hacían un retablo, un recuadro, y uno se concentraba en la función, porque te haces cómplice obviamente de la función, pensando que los protagonistas son los títeres que están moviéndose y hablando, pero hay detrás voces que los manejan, un libreto armado, y los tipos que manejan el libreto. ¿A qué me refiero con esto? Que Orsi, y Carolina Cose, la que dice que los negros vinieron a buscar la libertad a nuestro continente, seguramente son los títeres de titiriteros que le dicen, ustedes tienen que ser los títeres figurantes ahí en el escenario político, pero después hay un plan organizado, Felipe, ya se sabe que hay un libreto organizado de un proceso revolucionario del Foro de San Pablo, Grupo de Puebla, alineados con Maduro, es obvio eso. Pero todos sabemos quién manda, a ver, manda el Partido Comunista, eso está clarísimo. E incluso, yo no sé si has visto estos últimos días, que se lanzó el espacio socialdemócrata amplio, algo así, bueno, está Ferreri, que fue subsecretario de Economía, que apoya a Carolina Cose. Entonces, yo no sé cómo pueden compartir un mismo espacio político el Partido Comunista con Ferreri, y como lo decía recién para Odone, que es el nombre que maneja Orsi para Ministro de Economía, ¿cuánto puede durar Ferreri como Ministro de Economía? No aguanta, no aguanta el presupuesto, ¿no? Este, pues cuando, cuando el Partido Comunista le venga a plantear de que hay que estar acá, de que hay que estar allá, y bueno, y el ministro le diga, no, mire, hay que cuidar el déficit fiscal, no, no podemos aumentar el gasto. Este, por eso, eh, el Frente Amplio, obviamente con, con el objetivo de captar ese electorado de centro, presenta en la parte económica, para tranquilizar a los mercados, bueno, figuras moderadas, como Odone o Ferreri. Pero lo que va a pasar es que se va a imponer la orga, ¿no? Entonces, el Frente Amplio está en su versión más radicalizada, por lo menos, desde los últimos veinte años. Sin duda. Y, y, y es una incertidumbre, un, un eventual gobierno del Frente, porque no es volver al diecinueve, es volver a, a, a la peor versión, quizás a la versión nunca antes conocida del, del Frente Amplio, que ya no tiene. Van a mostrar, van a mostrar la cara del lobo, que aún no, no la mostraban, porque las etapas anteriores ya las consumaron. Ya está, lo anterior. Entonces, ahora vienen con más radicalización, mucho más radicales, ¿no? La incertidumbre, Felipe, te agrego esta inflexión. La incertidumbre respecto a un eventual gobierno del Frente Amplio es, hasta cuánto, cuánto será el daño, el daño va a estar, hasta dónde llegará el daño, ese es el tema. Ya siquiera te planteo incertidumbre respecto al daño, por lo que estamos hablando, sino hasta dónde llegará ese daño. Terrible, ¿eh? La incrucijada que tiene Uruguay. Y, bueno, volvemos al Partido Colorado, vamos a hablar de algo más positivo, porque si no, nos llenamos de miedo y nos paralizamos, ¿viste? Partido Colorado, seis candidatos, quiere decir que hay una interna fuerte, revitalizado el Partido Colorado en su democracia interna, eso es muy positivo, distintas propuestas, distintas propuestas, este, de gobierno, este, y bueno, ¿cuándo se da esto? ¿Cuándo se va a dar la la interna? ¿Cuándo son las elecciones? Y bueno, las internas en principio son el último domingo de junio, hay una propuesta que está empezando a considerarse para cambiar la fecha, porque justamente coincide con la Copa América del año próximo, vamos a ver si eso se concreta. ¿Cuándo es la Copa América? ¿Cuándo se juega? ¿A junio? Es entre junio y julio del próximo año. ¿Después de la Copa América? ¿O antes? O antes de la Copa América, en fin, hay que ver si es constitucionalmente viable esa iniciativa, pero van a ser, van a ser ahí, recordemos, son internas simultáneas de todos los partidos, y yo creo que el Partido Colorado tiene una enorme posibilidad de renovarse, una enorme posibilidad de crecer, una enorme posibilidad de ser alternativa, y tenemos que iniciar los colorados, bueno, un proceso de reconstrucción partidaria, ¿no? Este, el Partido Colorado no ha logrado, después de pagar los costos de la crisis del año 2002, organizarse adecuadamente, pero bueno, estamos, creo yo, con mucha gente joven, con buenos cuadros generacionales, tomando la aposta para revitalizar al Partido Colorado, que es una gran herramienta política, que si fuera fútbol, es uno de los cuadros grandes, o el más grande de este país, el que más ha gobernado, el que más presidentes le ha dado del Uruguay, y bueno, tiene, tiene, tiene que revitalizarse, tiene que, que robustecerse. Es un partido fundacional e histórico. Partido fundacional e histórico. Si el Partido Colorado no estuviera, pasaría lo mismo con el Partido Nacional, se haría insustentable la democracia uruguaya. A no ser, a no ser que surgiera un movimiento grande que absorbiera todo ese espacio, pero que fuera democrático. Digo, manejando hipótesis. Pero hoy por hoy en Uruguay, lo real es que está el Partido Colorado, Partido Nacional, ¿no? Dentro de esta coalición de gobierno, y son dos partidos que le dan sustentabilidad a la democracia uruguaya. Felipe, me acuerdo una cosa, ya que dijiste jóvenes, el antecedente de las elecciones de la juventud desde el Partido Colorado y Partido Nacional fueron auspiciosas, ¿no? Fueron buenas. Y fue muy bueno, vos fíjate que de ese proceso han salido varios compañeros, yo, yo. Pero el nivel fue bueno, ¿no? De participación, fue alto. Y siempre fue muy alto, siempre fue muy alto, en las últimas tuvimos treinta mil votos. Este, que eso te habla, o sea, un partido que está en vías de extinción, no convoca treinta mil jóvenes a votar. Este, como convocamos el año pasado. Pero ha sido un proceso más allá de lo cuantitativo, desde el punto de vista cualitativo, muy interesante, ¿no? Porque han surgido diferentes cuadros juveniles, bueno, que hoy están en lugares. Están integrados, yo, sí. Yo vengo de esa, de esa primera elección de jóvenes en el dos mil siete, por nombrar, bueno, la diputada Rosselló, el diputado Sanguinetti, el diputado Conroyo Rodríguez, el vicepresidente del Sodre, Claudio Aguilar, la presidenta de la ANEP, la flamante presidenta de la ANEP, Virginia Cáceres, viene de ese proceso. O sea que han habido muchos jóvenes que, que nos integramos al, al partido en aquellos años, yo mucho antes, yo en el noventa y nueve más precisamente, pero que participamos de aquella primera elección de jóvenes, y que bueno, que después de varios años de militancia, bueno, tenemos lugares de responsabilidad. Pero vos eras Ulises ya, vos eras Ulises, vos venías, vos venías de nuevo a Ítaca, este, luchando contra las sordas, este, comunistas en el gremio de facultad, o sea, te eras un experimentado, era una especie de trazante ya, ¿no? O Linde Olivera. Tenía, sí, milito desde muy joven, empecé a militar en el, en el liceo de Jung, ahí creamos el, el centro de estudiantes, fuimos, mira. Viste testigo de la, de las bandejas con vidrio, ¿no? Pero totalmente, yo estudié en la época de la reforma de Rama, ¿no? En esa época, en esos años, por ser liceo, y fuimos de, el único, el único gremio estudiante de todo el país, que se pronunció a favor de la reforma educativa de Rama, y tenemos esa declaración, y la guardamos como, como un trofeo, porque tiempo después, todos coincidieron en que la reforma de Rama fue sumamente positiva para la educación del país, este, y bueno, y después, milité en la universidad mucho tiempo, pero ya que hablamos de la reforma de Rama, yo creo que lo que vamos a hablar, mirá, hablando de Rama, vamos a hablar el viernes con Claudio Rama, con, 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 con Claudio. Lo que pasó con Rama, va a pasar también con, con lo que se está haciendo ahora, yo creo que en muchos años se va a reconocer lo importante que fue este proceso de transformación educativa, que bueno, que ya cuenta con, bueno, pronunciamientos importantes, el INED presentó la pasada semana, el informe sobre el estado de la educación, bueno, con datos alentadores que dan cuenta que la transformación educativa empieza a surtir efecto, empieza a dar resultados, que. Bajó la deserción, ¿no? Bajó mucho la deserción, aumentó mucho la cobertura, o sea, hay más estudiantes en las aulas, hay más jóvenes estudiando, y eso es muy bueno, aumentó el egreso en secundaria, este, teníamos un egreso del cuarenta y dos por ciento, y ahora es del cincuenta y uno, en tres años aumentó el egreso, y es la primera vez que el país tiene la mitad de sus jóvenes que egresan de la educación media, eh, aumentó, los aprendizajes en primaria mejoraron, y en comparación con otros países, eh, pudimos soportar la pandemia, eh, lo que generó la pandemia en los sistemas educativos del mundo fue terrible, se desplomaron los aprendizajes. Bueno, Uruguay logró, eh, logró no descender tanto, ¿no? Y eso creo que es importante porque hay que valorar también lo, lo que se evita, ¿no? Y, y las decisiones oportunas que se tomaron en su momento para, eh, volver rápidamente a las aulas, bueno, todo eso, y el acompañamiento a los estudiantes, eso, eh, generó en definitiva que, que, que el sistema educativo hoy exhiba buenos resultados, y se ponderó mucho por parte del INET el, el, el cambio curricular, y lo propio hizo hace un par de semanas la jefa de educación del Banco Interamericano de Desarrollo, que señaló que Uruguay estaba en camino a ser, bueno, el país, eh, que más a, más avance en educación, eh, tiene, y con lo comparó con Portugal, que es el país europeo que, que ha avanzado más en, en, la transformación de su sistema educativo, o sea que, vamos bien rumbeados, hay que seguir adelante, y los próximos cinco años hay que profundizar la transformación educativa, y ese es el riesgo que tenemos si gana el Frente Amplio, porque obviamente, este, los sindicatos que, que tienen como único cometido que no se haga ningún cambio en educación, van a presionar para desmantelar todo, y para tomar nuevamente el poder, y ya lo ha dicho. Y volver a gobernar. Volver a gobernar los sindicatos. Vamos a volver a los consejos, se va a derogar la LUC. Claro. Este, entonces, ese es, es un riesgo serio que corre el país en, en materia de, de educación. Felipe, y en cuanto a la cobertura alimentaria, también se mejoró, ¿no? En los centros educativos. Nunca antes, nunca antes, Rubén, hubo la cobertura alimentaria que, que hubo en estos años, producto de la pandemia. Eh, se, se, se estableció además, alimentación para educación secundaria, ¿no? A través de los centros María Espínola, que, que bueno, que son otra de las grandes obras de esta transformación educativa. Había siete, eh, liceos de tiempo completo cuando llegó esta administración, y van a terminar con, con sesenta centros de tiempo completo. ¿Sesenta? No hay duda que, sesenta, sí, no hay duda que el tiempo completo es la herramienta, eh, más idónea para quebrar la inequidad del sistema, ¿no? Para darle a aquellos jóvenes de contexto vulnerable, el, el debido tratamiento. Y, y bueno, y este gobierno, reitero, pasó de siete centros que recibió en el veinte a sesenta, ¿no? Y, y eso, y eso es, es palpable, es claro. Claro. Y, y bueno, y hubo un, mirá, y en materia de alimentación, eh, todos esos sesenta centros tienen alimentación, tienen desayuno, tienen almuerzo, y tienen merienda. Y hay un cambio sustancial ahí, Felipe, que es la bandeja, digamos, con un equilibrio nutricional supervisado por profesionales, por nutricionistas, eh, por dietistas, cosa que antes no había. Eso es muy importante. Totalmente. Hay un equilibrio nutricional según las edades, con, con un cálculo científico, de un plan nutricional. Felipe, eh, otra pregunta, y te libero por este martes, ¿no? El martes que viene no te vas a liberar, este martes y ya te libero. Eh, viste que hay un modelo japonés que está circulando mucho en redes, que es la integración que hace el modelo educativo japonés en los estudiantes, ya en la etapa primaria, secundaria, respecto a que al instituto, del cual forman parte, que es, este, limpian ellos el salón, lo arreglan, lo enceran, qué sé yo, se dedican a pintar en tiempos libres, este, y además están instruidos para eso, ¿no? En estos centros hay algo así, hay una integración en ese sentido, que los estudiantes que están en tiempo completo, ¿están integrados? Sí, sí, es una de las lógicas de estos centros. Involucrar a los estudiantes, hacerlo sentir parte del centro, ¿no? Que, que, que tomen conciencia de que el aula, el patio, el cuidado, del espacio, bueno, les pertenece, e involucrar también a la familia. Claro. Es fundamental involucrar a la familia. Y desarrollar hábitos, ¿verdad? Desarrollar buenos hábitos. Colaboren, que, que, que colaboren con el mantenimiento del edificio, que participen, o sea, la contención familiar para cualquier joven, para cualquier niño, es fundamental. Y estos centros buscan integrar a las familias. Este. Integrarlas a través de la generación de buenos hábitos. Están creando a, a, por ejemplo, mirá que, mirá que importante es mantener, este, limpio el aula, hacia el lugar donde estás, si, si se te ocurre pintar bienvenido, si te ocurre mejorar un poco el césped, lo que fuere, no sé. Totalmente. Compartir con tus compañeros, integrarte también en un trabajo solidario, ¿no? Con los compañeros. Totalmente. De, de eso se trata, ¿no? Porque muchas veces se tiende a crear, bueno, ¿cómo es público? Bueno, que, que el Estado, que secundaria se encargue. Este, y, y, y eso es lo que genera esa genidad con, con las instituciones. Entonces, este modelo del Centro María Espínola, este, busca eso, involucrar a la familia, ¿no? Que vaya un padre, no sé, que tiene conocimiento de carpintería, arreglar un banco, que vaya otro que tiene conocimiento de sanitaria, colaborar, este, que se realiza en jornada, de, de, de embellecimiento del centro. Eso es fundamental, eso está en la lógica de los Centros María Espínola, y, y creo que es la forma, porque. Tienen que propagantearlo más, ustedes, está, no está, no está, no está bien publicitado eso. O al menos me parece. Puede ser. Es una crítica que te hago. Puede ser. Me parece que tendrían que eso, porque eso es muy ensalzable, eso hay que demostrarlo. Justamente eso es uno de los efectos positivos de la transformación educativa. Es fundamental. Porque la población cuando ve, dice, ah, pero pará, que todo esto está funcionando bien. Pará, que si vienen estos otros talibanes, tiran todo esto abajo, ¿no? Mirá, ¿te acordás de la cantidad de liceos con vidrios rotos, despintados, que hacían agua por todos lados? Bueno, se están arreglando un montón, sesenta, que integran gente, que integran jóvenes, que los integran a entender de qué se trata vivir en un país, que no tengan esa genidad, ah, como del, no, mirá, el Estado somos todos, ¿viste? El Estado tenés que cuidar porque puede venir otro y lo tiene cuidado el centro y vos vas a seguir adelante y desarrollaste hábitos, ¿no? Hábitos de trabajo, de cooperación, de colaboración, aprendiste cosas, y eso no se te va más, ¿viste, Felipe? Vos lo sabés, lo que aprendés de niño no se te va nunca más. Te queda. Totalmente. Muchísimas gracias, Felipe, por estar en la sesión. Un placer como siempre. Vamos a seguir con esto. Venemos la semana que viene contigo. Gracias. Obviamente. Que tengas una buena jornada. Saludos. Doctor Felipe Esquipane conversando con nosotros en su columna de los martes, diputado por el Partido Colorado. Nos vamos, Ramón, nos reencontramos mañana, le digo a todos ustedes a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.